Hay temas que nosotros podemos agendar, yo les digo ya de antemano, del ego en el vicepresidente ejecutivo y en el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el canalizar todos los temas, propuestas, peticiones que ustedes desde hoy quieran plantear al gobierno nacional revolucionario. Todas las peticiones, propuestas, más allá de lo que ya hacemos, más allá de lo que ya hacemos en la relación como Estado, gobierno, más allá de lo que hacemos, incluyendo las diferencias que tenemos.